A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes A ver si nos acompaña con las palmas A ver si nos acompaña con las palmas, estamos aquí presentes Música Adiós, adiós mi vida, esta es la despedida Que ya se va tu amante, que nunca volverá Que ya se va tu amante, que nunca volverá Quiero llamarte, esto me es imposible, hasta después de muerta también te adoraré Hasta después de muerta también te adoraré Música 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 Música